Queridos amigos y amada familia, sé que en los últimos años hemos pasado por situaciones complicadas, que poco a poco, con fuerza, voluntad y solidaridad, hemos podido vencer las adversidades de estos tiempos tan difíciles. Cuando vamos de la mano con la ayuda de nuestro Padre Celestial, la carga se aligera, porque podemos descansar en su amor y misericordia, porque Él nunca se aparta de nuestro lado. Dios, según su bondadosa determinación, es quien hace nacer en todos nosotros los buenos deseos y quien ayuda a llevarlos a cabo. Filipenses 2.3 Es mi más grande deseo que el Espíritu del Señor inunde sus hogares de paz y amor en esta Navidad.